SEÑORA PRESIDENTA. Señorías, por favor, vayan ocupando sus escaños. Se abre la sesión. Vamos a dar comienzo al inicio del debate de investidura del presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Para ello, el secretario primero de la Cámara dará lectura a la resolución de la Presidencia, proponiendo candidato a la Presidencia de la Comunidad. Tiene la palabra el señor secretario primero. SEÑOR SECRETARIO PRIMERO. Resolución de la Presidencia. A tenor de lo prescrito en el artículo 8.1 de la Ley 6.2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, y evacuadas que han sido con arreglo al mismo precepto las consultas a los representantes de los grupos políticos con representación en la Asamblea Regional, en uso de las facultades que la precitada disposición me otorga, resuelvo proponer a don Pedro Antonio Sánchez López como candidato a la Presidencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. La presente resolución será comunicada inmediatamente al candidato propuesto, y de ella se dará cuenta la Mesa de la Cámara. Cartagena, 22 de junio de 2015. La presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Se hace saber a la Cámara que el señor Sánchez López ha aceptado su nominación como candidato a la Presidencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Por lo tanto, tiene la palabra el señor Sánchez López, que tendrá una intervención sin limitación de tiempo para exponer su programa de Gobierno y solicitar la confianza y aprobación de la Cámara. Tiene la palabra el señor Sánchez López.